¡Hola chicos y chicas de YouTube! Yo soy Lupi L-O-O-M-I y bienvenidos a mi canal Súper Chicas! ¡Hola Súper Chicas! Estoy súper, hiper, mega, feliz porque hoy vamos a hacer 7 retos rivales porque en internet y yo no lo sé, entonces vamos a ver si los cumplo o no. ¡Vamos! ¡Hola Súper Chicas! Este primer reto se trata de crema de ardilla y nos vamos a poner la crema de ardilla en la mano y se dice que si le dan una palma al brazo va a saltar y va a estar directo en la boca. Vamos a ver si es cierto. ¡Así que vamos! ¡No! Ya fuimos. ¡Van a ver si las cuatinas tiran de este! ¡Dale! ¡Eso está muy duro! ¡No tengo que pasar la pata de las chicas! ¡Tja! ¡Eso está muy duro! ¡Se toca todo es así, Silvia! ¡Listo! Ahora nos tenemos que dar un golpe así para que salgan a la una. ¡A la dos! ¡Ay, Dios mío! ¡Primer intento! ¡Primer intento! ¡Vamos a ir! ¡Primer intento! Vamos a ir con a los tres. ¡Vamos más duro! ¡Tercer intento! Vamos a ver si esta vez sí sale. ¡A la una! ¡A la dos! ¡No, Super Chicas! ¡Y miren cómo me quedó el brazo, Super Chicas! Vásalo por acá. ¡Mira! ¡Mira el colorado que le quedó! ¡De las palmas para ver si saltaba mi boca! ¡Pero este no lo cumplí o no funciona! ¡Vamos con el siguiente reto! ¡Un segundo reto, Super Chicas! Nos tenemos que poner una galleta en la frente y moviendo los ojos, moviendo los gachetes, tenemos que darle la galleta a la boca. Entonces vamos a ver si la cumplo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Reto superado! ¡Reto superado! ¡Reto superado! ¡Otro reto superado! ¡Mondo reto super chicas! Bueno, este reto se trata en estar acostados y nos tenemos que parar pero con las manos en la espalda, sin las manos así que, ¡vamos! Muy bien, muy bien Despacio, despacio Muy bien Despacio, despacio Muy bien Siempre lista Despacio Despacio Despacio, bien despacio Despacio, despacio Despacio, muy bien Prueba superado Muy bien Muy bien Super bien Casi que no, pero bien Muchos intentos, pochicas Lo logramos Quinto reto Vais, pochicas En este reto Con ayuda de mis papitos Y estén bien en este pantalón Tan grande Entonces, con ayuda de mis papitos Para sostener el pantalón Y yo te voy Yo voy a tener que saltar Y meterme en el pantalón Así que, ¡vamos! ¿Listas? Listas Una Siempre listos ¿Dos? ¡Dos! No sé si No sé si No sé si Es que no lo viven, te vas a hacer ¿Qué? Nada 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 ¡Eso! ¡Bien! Hermosa quedaste Muy bien ¡Reto super obvio! ¡Súper chicas! ¡Reto super obvio! ¡Saxo reto! Este reto consiste en Tener acá La escoba O un palo Y pasarla por todo el cuerpo Hasta llegar aquí Así que ¡vamos a intercalo! ¡Vamos! Tenemos que pasar loco ¿Eh? ¡Muy bien! Y ¡Ay! Otra de las restricas A ver Acá Después Eso 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 Muy bien Ahora Pasarlo por acá ¿Qué? Eso Eso ¡Uy! ¡Reto super obvio! ¡A la super chicas! Último Y Último reto Bueno super chicas Este reto consiste en echar un poquito De una bebida Y voltearlo Sin que se deje caer En la bebida que está acá Así que Vamos a intentarlo Un poquitito A la una A la dos No va a salir Nada Nada Pero vamos a ver si con mucha agua funciona De pronto funciona Con más agua porque no funciona Pero si no Me voy a empapar La empalamada La mojada ¡Ay! Este reto Luca no funciona O yo lo hice mal No sé Pero a mí no me funcionó Y bueno super chicas Espero que les haya encantado este video Que se hayan divertido mucho Que si llegaste hasta aquí este video Den like No den like Compártelo para que se hagan un buen vaso Compártelo para que se hagan un buen video Suscríbete a ti en la campanita Y notificaciones para que nos sigan Un buen videos Compártelo Y adiós O asumen chicas Bye bye